El personal de la Secretaría de Seguridad Pública ayudó a que un niño de tres años de edad regresara a su hogar, pues estaba extraviado y se le resguardó hasta que apareció su padre para reclamarlo. El menor fue certificado médicamente y está en buenas condiciones de salud. Los oficiales de la Policía Michoacán circulaban por la avenida Juárez en la Colonia La Libertad, en esta ciudad de Zamora, y de pronto un ciudadano se le aproximó para solicitarles auxilio. El hombre les explicó a los uniformados que un niño perdido había llegado a su casa y necesitaba del apoyo de los representantes de la ley. De esta manera, los policías estatales resguardaron al pequeño y lo llevaron a su base, a donde más tarde acudió su papá para reclamarlo y explicar que lo había dejado en casa de una vecina, y este se salió sin que nadie lo viera, instante en que al no encontrarlo, el señor y sus conocidos empezaron a buscarlo. Los guardianes del orden hicieron el protocolo respectivo para la entrega del menor y exhortaron a la población a mantenerse alerta de la seguridad de los niños para evitar tragedias. Además, se recordó que para la atención de cualquier emergencia, la ciudadanía puede marcar a los números telefónicos 911 y 089. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.